Las palabras ya no existen, solo sufrimiento, las palabras vacías surgen en cada momento Y pensar que toda la felicidad tiene un fin, un destino en ruin, donde nadie es feliz La de besos constate donde mi mirada baja, la confesión no mima mi ser, ya no encaja en la relación El mundo ya no tiene una salida, no hay solución alguna y no queda alternativa Mi tristeza solo se pasa en mi soledad, ahora solo escribo besos donde nadie me escucha Me refugio entre engaños que solo dice la gente, pero solo lloro en mi soledad constantemente El amor y la amistad se han quedado vacíos, son fríos como la esperanza de este navío Converso con mi ser, caduco sobre mi consigo, si se trata de existir siempre lo dejo para luego He perdido la esperanza que solo estoy de pie, si estuvieras en mi situación ¿Quieres hacer? Si tan solo si supieras el dolor que causa esto El llanto de mi mente que me hace cargar el peso Estoy en mi burbuja atrapado entre tentaciones Pensando que sería la vida sin destrucción Y las personas somos malas y no van a cambiar En este mundo sin futuro que tiene un final Trata de olvidar lo que te hace sentir mal Enfócate solo en la felicidad, nada más Estás encerrado en una jaula donde eres el guardia y el prisionero Dime hace cuánto tiempo no te das un momento sincero Dime cuántas veces una oportunidad la has puesto un pero A tus palabras las has envuelto en frialdad Y al buscar excusas ha vuelto tu principal actividad Perdiste, aquellas pautas derramaste Lágrimas de un alma exhausta, exhausta de tantos engaños De dejar de sueños por el caño Son incontables las cargas que llevas en tus hombros Pero no puedes llegar a que el esfuerzo suba los escombros No te voy a mentir, para vivir todos mil Golpesemos de resistir Y hay momentos en los que tu alma se va a querer partir Y tu cuerpo simplemente se va a querer rendir Pero no puedes rendirte después de todo lo que ya sufriste Debes recordar el por qué resististe Sé que se ha vuelto venenosa esta sociedad En la cual a simple vista solo se ve maldad Más también sé que no podemos dudar Ni que no hay gente buena en la cual se puede confiar Gente que te dará alas Pero debes prometerles que vas a usarlas Y en ningún momento vas a desperdiciarlas Es en la basura toda tu vida, tus talentos y dones Ahora tienes dos opciones Quitarte todas tus cadenas O seguir viviendo con tus penas Las opciones y los consejos ya te los di Más la decisión te corresponde a ti Aunque en tu lugar yo partaría de mi plato Toda esa curda verdad Y me esforzaría en buscar Las aguas mágicas y tranquilas Que aún quedan en este mar Trata de olvidar Lo que te hace sentir mal Enfócate Solo en la felicidad Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más